Gracias, Ángel Vázquez. En la sesión plenaria del Congreso de la República, los diputados avanzaron en trasladar a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el año 2019. Así lo destacó el cuarto secretario de Junta Directiva, Jaime Lucero. Fue una sesión donde se pudo avanzar muy bien para el tema de la ley de presupuesto, que se conoció en primer debate, en tercer debate la ley de emprendimiento que se lograron los votos para dejarla en tercer debate y posterior en su redacción final. Y pues creo que fue una sesión muy amplia, una sesión muy importante para lo que se viene para el país con el tema de presupuesto y creo que lastimosamente no contando con el coro necesario no podemos seguir avanzando. ¿Se han juntado el tema de El de Azamora? ¿Vino a tratar un poco de la sesión? ¿Esto lo va a empezar pasando? Sí, creo que cada bancada va a tomar su postura, pues como lo mencionaban otros parlamentarios, no hay mucha información sobre este tema, entonces no podemos mostrar una postura actual.